¿Qué tipo de pizza le gusta? Muzarela. Finita, gruesa, esa que tiene mucha grasa. A la parrilla. Napolitana finita. A la piedra. ¿A vos? ¿A la piedra? La que es muzarela sola es un poco aburrida. Sí, a la muzarela sola. Me aburre, me aburre mucho. A mí me encanta la muzarela sola. Napolitana o jamón morrón. Con jamón crudo, muy rica. Yo tengo una canción que es Felicitá, es ir en góndola viajando o comiendo pizza con mucha muzarela. Qué bien. ¿Y con qué la acompaña? ¿Con una cervecita? Con una cervecita fría. Dice una marca. Y Romy me va a dar la razón de que la pizza es tan rica dependiendo de la cualidad de las manos del pizzero. Sí. ¿Cómo será la del futuro? ¿Cómo será la del futuro? Bueno, parece que más industrializada. No. ¿Vieron cuando se habla de los robots en la actividad industrial? Sí, sí. Que uno las asocia como... Claro, uno las asocia como estas máquinas medio abstractas de formas que se utilizan para ensamblar autos. Bueno, ahora apareció el robot pizzero. No, no, no. No, no, no. No, no queremos, queremos un señor ahí. Puede hacer 300 pizzas por hora y lo comanda solo una sola persona. En el horno de barro. Esto va a traer problemas porque van a salir... O la parrilla. Claro, van a salir todos los pizzeros a protestar y con razón. Defiendo al maestro pizzero. Defiendo al maestro pizzero. Qué macana, ¿no? Acá se va a necesitar un tutorial para entender las lecciones del maestro pizzero. Ponen la salsa, la muzarera y arriba el tomate. Bueno, el maestro pizzero la va a cargar a la máquina como tiene que hacer. Totalmente. Esto puede funcionar por ahí para las pizzas que se venden... En gran cantidad. Claro. Congelada. Pero nada mejor que la masa. El amor. La masa amasada. Y si es de masa madre, mejor. Totalmente. Bueno, fijate que la masa... Ponerle el toque humano. Es finita, tiene 30 centímetros de diámetro. Bueno, ahí se pone la salsa como unos chuf 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 de salsa. Después viene la mozarella y después viene el peperón y claro, una pizza un poco americana. Esta maquinola se la presentó en la SES, que es la Consumer Electronic Show, que es la feria de Las Vegas esta que se hace todos los años de tecnología. Que, bueno, siempre presenta cosas muy curiosas. Y si bien esta firma que la desarrolla, esta máquina que se llama Picnic y que es una start-up, es decir, presenta un proyecto y después busca financiación para llevarlo adelante a gran escala, no era una expositora oficial. Bueno, esta sin lugar a dudas fue una de las atracciones más importantes de esta feria. Aguanten los metros pizzeros. Claro, van a salir los indicatos de los pizzeros con toda razón. ¿Te acordás la publicidad que pasaba la pasta? No podemos ir en contra del futuro tampoco. No, está bien, bueno, pero hay algunos... No queremos, pero... No, hay algunos lugares de resistencia. Pero todo lo que tiene que ver con la cocina... Totalmente. ...tiene que tener mano humana en el mes. Amores, amores. Porque cocinar es dar amores. Exactamente. Y en Argentina no sé si va a funcionar porque viste que...